Por un TECPAN libre de cáncer, el ingeniero Leopoldo Soberanis Hernández, presidente municipal de TECPAN, dio inicio a la campaña de detección de esta enfermedad que se llevara a cabo en la unidad móvil de cancerología instalada en el zócalo de esta cabecera. El primer edil, acompañado por la presidenta del sistema municipal del DIF, Sara Soberanis Hernández, dales un recorrido por el interior de la unidad móvil para comprobar el equipo y los servicios con que cuenta e hizo un llamado a las personas para acudir a realizarse los estudios para prevenir males mayores y poder tener buena salud, que tengan confianza con el personal médico, que es profesional y cuenta con el equipo de diagnóstico de lo más avanzado para poder obtener resultados confiables y exactos. Recuerden que un cáncer detectado a temprana edad en cuanto va iniciando su desarrollo puede ser curable. En cambio, cuando nosotros por desidia, negligencia o por... Muchas veces sentimos temor de que nos van a hacer un estudio una doctora y nos da pena a los hombres o al revés, ¿verdad? Cuando la mujer, el doctor le va a hacer el estudio. Recuerden que la ciencia médica no tiene nada que ver con la parte que nosotros mucho nos guardamos. En ello, ellos son profesionales de la medicina y el único interés que les mueve es justamente promover la salud entre cada uno de ustedes y queremos que precisamente Tecpan de Galeana sea un municipio libre de cáncer. Sabemos que hoy día es complicado y difícil hacer esta aseveración, pero como decimos, si nosotros acudimos frecuentemente a los sistemas de detección de cáncer en la edad temprana, puede ser curable. La presidenta del sistema municipal del DIF, Sara Soberani Fernández, dio la bienvenida al equipo médico que brindará el servicio de detección de cáncer y a las mujeres que asistieron para someterse a los exámenes. Asimismo, invitó a la población para hacer extensiva la difusión de la campaña entre familiares, vecinos y amistades para que acudan a realizarse los estudios correspondientes. Quiero dar la bienvenida a la unidad móvil que vino a este municipio a traernos salud para todos los que quieran venirse a hacer los estudios correspondientes. La doctora Evelyn Cárdenas, responsable de la unidad móvil, recomendó a los asistentes hacerse los exámenes correspondientes, tanto a hombres como a mujeres, y que son totalmente gratuitos, ya que un cáncer detectado a tiempo es curable. Recuerden que el cáncer es curable siempre y cuando se detecte a tiempo. A todas las mujeres que están en edad reproductiva, estamos trayendo también el estudio de la colposcopía. Esta colposcopía también es gratuita, es para detección del cáncer cervicuterino. Y no nos podemos quedar atrás con los varones. Los varones pueden hacerse su estudio del antígeno prostático a todos esos hombres mayores de 50 años. Es una prueba de sangre, una muestra de sangre. Lo único que tienen que hacer es venir en completo ayuno. Traemos también a su disponibilidad el servicio de ultrasonidos, abdomen superior, abdomen inferior, ultrasonidos de mama, ultrasonidos de tiroides. Entonces aquí estamos nosotros, ya mostramos los equipos que vienen aquí en la unidad móvil, todos son de primera calidad. Los estudios que se practican son de mastografía, colposcopía y próstata. Y se realizarán de hoy lunes 7 al viernes 11 de diciembre con un horario de 8 a 15 horas. Entre los asistentes al inicio de la campaña de salud estuvieron la síndica procuradora Palmira Ruiz Sánchez, Timoteo Jaimes Martínez, regidor de desarrollo rural, Rogelio García Villegas, regidor de desarrollo urbano y obras públicas, Francisca Pérez Ramírez, regidora de salud, Pedro Díaz Zamora, director del sistema municipal del DIF y el secretario general de gobierno José Macario Ríos Hernández.